En este primer bloque tenemos la oportunidad de probar una nueva auto hormigonera que ingresa al mercado nacional desde Italia, la Davino Revolution R40, de la mano de su distribuidor oficial, Trackmar. Bueno, estamos acá nuevamente en Trackmar, presentando otra novedad, ya habíamos visto la Eurocomatch, otra novedad de Italia. Estamos atrás de una auto hormigonera Davino, de origen Italia, y acá lo tengo a Alberto González, del sector comercial de Trackmar, que nos va a comentar cuál es esta novedad que están trayendo y cuáles son las ventajas. Bueno, ante todo, gracias nuevamente por acompañarnos en todas las presentaciones que hacemos. Sí, estamos en presencia de un producto italiano que estamos trayendo actualmente, que es una planta hormigonera móvil, elaboradora de hormigón. Es un camión con capacidad para elaborar hasta 4 toneladas, muy versátil y además que cubre un nicho del mercado que es muy interesante, que es la posibilidad para las empresas de elaborar su propio hormigón, sin depender de subcontratar servicios a terceros para el hormigonado y demás necesidades, ¿verdad? Por otro lado, también, al ser de 4 toneladas de producción, permite elaborar en menores cantidades que las que se acostumbran normalmente, ¿no? Es un producto, como verán, muy versátil, es 4x4, las 4 ruedas son directrices, la cuba es orientable hasta 315 grados, permite al conductor, al operador, ver la descarga del hormigón en forma permanente mientras rota la cabina, de manera que es un producto muy interesante y que aporta mucho al mercado donde este tipo de productos aquí en Argentina no son conocidos, ¿no? Eso es lo que veíamos cuando lo estábamos operando recién, que no lo habíamos visto por ahí en otras marcas de la competencia, como decías vos, el giro casi 360 de la cabina junto con el trompo hormigonero y que le da toda esa visión al operador para la zona de obra, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que aporta como diferencia y como una opción interesante a la hora de trabajar con el hormigonado propio, ¿no? Ya hablando del equipo, como, bueno, me decías 4x4, el motor. Motor Perkins inglés de 112 HP, una mecánica muy conocida en Argentina desde hace muchísimos años. Obviamente, Trackmar siempre se especializa y se caracteriza por tener repuestos y respaldo y servicio para todos sus productos, pero también es una garantía adicional conocer y saber que la mecánica que traen estos productos es hiperprobada en nuestro país desde hace muchos años, ¿no? Nos vinimos para un costado de la máquina para ver lo que es el diseño de la pala cargadora de acá, de la auto hormigonera. Así es. Es una de las características principales de este equipo. La pala de carga es un brazo, bueno, como ustedes verán, con pala fija de alta inclinación que, digamos, permite cargar rápidamente sin pérdida de materiales hasta 500 litros. El brazo de carga, como se puede apreciar también, está compuesto de dos cilindros de doble efecto y la producción es con ocho paladas por carga. O sea que el mando es monopalanca, como se puede apreciar. Siguiendo con el walk-around alrededor de la Davino, queremos mostrar lo que es el trompo, la cuba de amasado. Alberto, comentanos un poco de las ventajas de esto. También es una de las particularidades de este producto, que es una cuba de descarga trilateral, con espiral de doble amasado y tiene boca de inspección de emergencia, doble cono y convexo. La rotación es un sistema de transmisión mediante hidrostática con bomba de caudal variable. Volumen de la cuba es de 5.800 litros aproximadamente. La capacidad de producción real, como les dije inicialmente, es de 4 metros cúbicos a 18 revoluciones por minuto. Estamos acá arriba de la cabina, de la Davino. Estamos viendo el modelo R40 Evolution. Justamente la cabina creemos que es lo mejor que tiene este equipo, porque como les habíamos mostrado en imágenes, la cabina gira junto con el trompo hormigonero. Como pueden ver acá, para el operador le resulta muy fácil ver lo que es la descarga del hormigón. Lo tiene acá pegado lateralmente a su mano izquierda. Y bueno, después los comandos son muy sencillos, manejados por joystick, como pueden ver acá. Con un sticker muy claro de los distintos movimientos y comandos que se pueden hacer. Con todos los botones acá al alcance, muy cómodos. Esto es lo que permite izquierda a derecha girar casi los 315 grados que permite girar este equipo. Y obviamente para arriba y para abajo comanda lo que es la pala cargadora. Obviamente el volante de manejo de este equipo, los pedales. Y acá nuevamente con joystick muy sencillos, el resto de los movimientos. Obviamente como habíamos dicho, el tema de 4x4. Y el desplazamiento tipo cangrejo de las 4 ruedas son direccionales. Carga y descarga de la mezcla. O sea, girar el tambor para un lado o para el otro. Y bueno, acá el control de marcha y nuevamente el tema del bloqueo. Bueno Alberto, vamos a seguir filmando. Gracias por la entrevista y bueno, esperemos volver con alguna otra novedad de Trackmark. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, nuevamente agradecerles que nos acompañen en todos los lanzamientos que tenemos en el mercado. Muchas gracias. 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 ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya.